¡Fuéntale compadito! ¡Fuéntale compadito! ¡Fuéntale compadito! ¡Fuéntale compadito! ¡Ey! 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 ¡Ja ja ja ja! Para gente hermosa de Leputisla Para las razas de Xilotla, Suter Matlán Para gente de Agua Fría, ¡Solo! Para la gente hermosa de Leputisla Para la gente hermosa de Leputisla Para la gente hermosa de Leputisla ¡Solo! ¡Solo! Para la gente hermosa de Leputisla de La Cruz ¡Ese es el nuevo esta noche! ¡Ey! Continuamos y esto suena y dice... ¡Se llama Marisul!